Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Miren que hoy sí nos agarró la tarde para pintar. Porque siempre venimos como una semana antes, ¿va? Cabal. Pero hoy venimos, hoy, hoy el uno. Hoy el uno. Y anda bastante gente florando porque hoy enfloran a los, ¿a quién? A los niños. A los niños, ¿va? Entonces nosotros el día de hoy venimos aquí a pintar la de mi mami. Pero mañana tenemos que venir a enflorar. Así que la pintura, agua, porque miren, siempre la venimos a limpiar y miran, siempre está como suce. Porque aquí debajo, entonces ahorita la vamos a limpiar, ya van a ver cómo va a quedar. Abajo de aquí hay un palo de flor de mayo. Entonces por eso es que cae hoja y todo aquí al contorto hay árboles. Entonces siempre la hoja siempre vuela. ¿Verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahorita nosotros, la vamos a limpiar. Ya vamos pintada, hijo. Eso lo vamos a limpiar. Ya estuvo, hijo, gracias. Ahí estamos, miren. Ahí está pintada en la casa. Ahí está la Sofía. Uy, ese pañalito. Eso sí es como cerámica. Pues Sofía, es que mejor a todo, ahí donde se pinta mejor le debían de poner cerámica. Pero así solo, ya después uno ya tiene que venir a limpiar. Sí, ya no se puede. Pero así que, miren, esta ya está bien floreadita. Ve esta que está aquí a la par, ve. Así que esta es una tradición que tiene la Sofía. Viene a pintar y el siguiente día viene a dejarle un montón de flores. Ya entrevenimos una semana antes. Sí, hombre. Hoy nos tardamos. Sí, hombre. Miren, esa como está ahí, ve. Ya está bien floreadita. Yo la estoy limpiando porque la vamos a pintar también para andar. ¿Qué color le vamos a dar hoy? Ah, ya van a ver ahí. ¿Color sorpresa? ¿Color sorpresa? Este es el cementerio de Aguachapán. Va a llover en la tarde, quizás. Ahí va la Sofía. Ahí va la Sofía con todo, anda pintando ahora este día. Aquí siempre pintan, andan bichos y señores que pintan. Pero la Sofía dice que no, que no es como que ella lo haga. La tradición es que ella tiene que hacerlo. Es que me enoja que me paren. Ah, ya se va a levantar de ahí, te va a decir, ¿qué estás haciendo ahí? Yo le digo a la Sofía que aquí le cae a la bien que ella tuviera una casita allá atrás del cementerio. No, yo no vivía así. Y tú eras una gran ventana y te levantaras en la noche. Dijeras vos, voy a abrir la ventana para que me dé entre viento. Ajá, ve, ¿por qué los pájaros, las hojas son? ¿Cómo imagínate que todo el, de, 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 noviembre, va, la pintamos en, la pintamos en noviembre? Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, todo el invierno. Para el otro lado no voy a poder alcanzar. Ajá, estás muy chiquita. Ahí está la Sofía, ve. Vieron, está bien lleno, está cerrada la calle, toda la que viene para el cementerio, está cerrada. Aquí tenemos la pintura. Aquí está menos sucio, fíjate. Es que este, este palo le caen hojas de ahí, ve, y se paran para, para los pajaritos y. Al barandá le vamos a echar blanco ahora. Negro. No, a negro. Y a la casita ya van a ver, porque le vamos a dar. Ajá. Ahí está vamos a echar, la de la Sofía, la abuela de la Sofía. Mañana se junta todo el familión aquí, ¿vamos, Sofía? Viene bastante a enflorar, ¿pa? Sí. Así que ahí estamos. Ahí está la Sofía, uy, sí está pintando ya. Yo voy a comenzar a pintar. Ya quedó bien limpita, mago. Yo voy a pintar el barandá de negro. ¿Querían señales aquí? Uy, ah, sí, hombre. El año pasado le dio rojo. ¿Por qué te cambias los colores, pa? Pues sí, va. ¿Se ve bonito este? Sí, está bonito. Ese es mandarina lima. Mandarina lima. Mandarina. Sí, uno se ve amarillo. ¿Algo? No, pero... O naranjo. ¿Verdad? Sí, pintamos. Vaya, muchachos. Ustedes no se preocupen si no tienen... Si no dan tiempo para pintar y todo. Aquí hay un montón de señales. Aquí hay un montón que él pinta, que... Ustedes dólares cobran. Sí. Que le ponen... ¿Verdad? Miren, ahí está uno. Siempre a las... A las cruces y así. Ajá. Ahí está. Ah, no, hombre. Aquí voy a tener un pañalito. Una, voladita. Ajá. Yo ahí tengo la pintura ya. Solo para... Miren, esto rápido se hace. Solo que le voy a dar una paria pasada para que quede bien. ¿Verdad? Bien pintadito. Ajá, miren cómo está aquí. Está lleno. Está lleno. Ahí anda la gente ya buscándonos. Eh, pintamos. Hoy tienen bien limpito aquí. Como ya sabían que estos días se llena. Mandaron a limpiar al alcalde. Mirá, yo casi ya termino. Ah, sí, hombre. Vos, Sofíje, ¿por qué no te va a sobrar pintura? ¿Por qué no te va a sobrar pintura? Eh, pintamos. ¿Por qué no te pones ahí a decir que pintamos? Eh, pintamos. ¿Te echas un par de billetillos? Ajá. No, hombre. Ahí está la Sofía. Así que hoy nos venimos a pintar. Después de aquí nos vamos a ir a comer. Ajá. No, no. Ya, vas pensando en comer. Es que no desayuné. Solo café tomé. Ya ando hambre. Ya son las 12. Como amarillo. Veo el color quizás cuando sé que se va a ver diferente. Vamos. Sí. Pero está bonito el color. Se ve bonito. Porque mira aquí enseñarles la pintura. ¿Ves? Sí, es que es como color mandarina. Ajá. Ahí está. Ahí está. ¿A quiénes no les gusta venir a pintar, a aflorar bajo Sofía? No. Y hay otros que sí. Sí. Pero como ahí cada quien va. Sí, cada quien con sus cosas. Ajá. Ahí está la Sofía con todo. Pintamos ahorita. Ahorita me va a tocar pintar el barandal a mí. Ahorita me voy a poner. Miren este ya lo ha dado bien floreado. Miren aquel otro. Estos mañana van a venir a topar los de flores. Vos, Sofía, ¿sabías que supuestamente si pasan no sé cuántos años y no venían a aflorar ni nada? Lo sacan y lo llevan para el rosario. No sé cómo le dicen. Ajá. Ahí estamos. Un sorbete quiero por ahí andaba. A vos me echabas, te compraba sorbete. Vos me contabas que cuando estabas chiquita te compraba sorbetes. Sí, porque ella venía a nos aflorar a mi abuela. Vaya, y te compraba sorbete porque vos ya andabas molestando. ¿Vay? Sí, está bien ocupada la Sofía. Ahí está. Ahí le podemos hacer unas tomas de allá afuera. ¿Cómo está el ambiente? Que ya está cerrada, está en las calles. Hoy sí, veía. Acá sí estuvo, Sofía. Sí, chico, ya estuvo. Ya esta es como la tercera vez que le pasa a este lado. ¡Guapilla! Demasiado, Sofía. Ah, y también ya pintamos los barandales. ¿Tenían señales de ella? Es que vos allá te vas a dar la gran vuelta. Miren, aquí están los barandales. Ya, estos los pintaron todos los barandales. Limpiamos allá adentro, lavamos aquí. Ya mañana ya solo queda venir a dejarle la flor. ¿Verdad? Ya para mañana ya está bien seco. Sí. Ya ni se mancha, ahorita eso está bien. Peor que como es a negro es de aceite, vamos, Sofía. Y ahorita esperan que aclare el color. Ahí van a ver, mañana va a tener otro color. Porque es naranja. Pero ahorita, como recién está pintada, se ve así. Pero conforme vaya secando, va tomando como otro color. Ahí está, cabal, Luisita, con toda la Sofía pintadora. Ajá. Ahorita la vamos a dejar así y mañana vamos a desplorar. Ay, miren. ¿Dónde está? Sí, aquí ya va secando de este lado. Ahí anda la pintora. Cualquier cosa que quieren que les pinte algo, ahí está la Sofía. Sí, todas las dejaron, todas las les pintaron. Yo sí les digo, porque te ha sobrado un montón, Sofía. Sí, aquí puedo ir a pintar un montón de cruces. Andaste por ahí diciéndome. Pinto los dos de la pintura. Así voy a ir a decir de verdad, fíjate. Ahí está, veloce, Sofía. Vaya, chicos, ya salimos del cementerio, ahí está. Mañana va a ser el movimiento, ahorita no mucho. Vaya, miren. Pero es de comprar una bolsa, vos. Qué montón de flores allá. Bueno, eso será mañana, chicos.